muy buena gente de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos el día de hoy en un nuevo servidor ya han actualizado golden road esta es la actualización vemos aquí un barco es un puerto la verdad que ha quedado jodidamente bien es muy bonito aparecemos aquí este es el spawn deciros que lo que tengo en el inventario viene a ser lo de los kits que kits tenemos pues bien tenemos como se puede ver aquí el kit de inicio y el kit kit aquí los podemos ver en warps tenemos el item bang y el survival vamos a ponernos ya la armadura que la verdad está bastante bien con protección e irrompibilidad tenemos aquí la espadita y el pico tenemos aquí el hacha de también de piedra algo de comida y de todo como veis me falta un poquillo de vida porque la verdad salí en el agua a lo mejor es algo que tienen ellos mal de petra saber no se lo diré al administrador para que lo compruebe pero con que pongáis war spawn llega aquí tenemos este que nos dice pues un par de reglas este que nos da el welcome aquí en el barco tenemos unas cuantas cosillas a ver si podemos bajar lo típico los cofre y todo esto están vacíos o sea que no os molestéis en en buscar nada tenemos aquí otras escalerías de subida este es el camarote del capitán como podemos ver tenemos aquí pues el cofre la lámpara arcana una de discos la cama aquí la mesa un poquito de todo bien vamos a salir de aquí por aquí y aquí pues tenemos lo que viene a ser la ciudadela entramos por aquí por ejemplo y tenemos los cofes y todo esto la verdad que está súper o que me gusta muchísimo como ha quedado el nuevo spawn y vamos a movernos con algún guard al ítem van por ejemplo aquí tenemos para subir vamos a comer un poquillo y ya tenemos una casita cuatro chorradas aquí tenemos cómo proteger la casa es bastante fácil es con el res se usa un palo 20 por 20 o sea no tiene nada fuera de lo normal es lo que se usa en muchos servidores teniendo en cuenta aquellos que no usan pues aquí tenemos una iglesia ahora no soy extremadamente partidario de las iglesias este no dice nada el pendejo vamos a ir por aquí uuuh aquí abajo también tenemos cositas a ver ah bueno una pequeña salida un cementerio muy chulo vamos a subir y salimos por aquí vale por aquí tenemos esto no es nada tenemos aquí tiene una segunda planta incluso una tercera vamos a verla las camas eso o sea no haber currado la verdad que está bastante bastante currado ya solo por el trabajo que han hecho merece un like y que entréis al servidor y todo esto aquí tenemos más esto no sabríamos muy bien qué es a ver qué hay por aquí tenemos por esto parece más un mirador vamos a ver qué tenemos por aquí a ver aquí hay un montón de cofres como veis todos vacíos aquí tenemos tiendas a ver mercado a este nos cambia las monedas o sea guay guay tenemos este también un intercambio de monedas y este pues tiene algunas cosillas más como dinero y cosillas así y por aquí que nos encontramos son estando pociones cosillas así de estas variadas un pequeño jardín bastante chulo por aquí a ver de momento no hay más tiendas parece aquí ya dice que es una resurvival descoloque y vamos a warp ítems baneo que tenemos de momento escarabajo la mesa el cristal este o sea quiero alminaza la pluma esa voy a muñecos que me ve raro un poquete no está mal aquí cofres más cofres todo lleno de cofres un laberinto y bueno chavales por el momento eso es todo seguro que después agrega tiendas o cosillas así un warp encantar con la mesa esa hombre estaría bastante bien que pusieran que pusieran la mesa esa en un warp encantar porque si no para que quieren el mod en el servidor y espero que os haya gustado dejaré el enlace en la descripción para que podáis descargar el pack y si os gusta darle like comentar suscribiros pasárselo a vuestros amiguetes para que podáis jugar con ellos en este grandísimo servidor y hasta otra adiós que no